Me he quitado las gafas y ya no veo ni de cerca ni de lejos. Veo menos que un pedescayola. Daniel Acalle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estamos en la misma situación. Yo no te veo aquí. Bueno, Daniel, oye, antes de hablar de política, hay que recordar, bueno, en fin, procuro no incurrir demasiado en un abuso de los anglicismos ni de los neologismos, pero bueno, al final Black Friday es para todo el mundo, ¿no? Digamos que es un poco como el banderín de arranque de la campaña navideña, que por otra parte es muy necesaria, que los comerciantes, los hosteleros y muchos otros sectores, especialmente castigados por la crisis en estos dos últimos años, esperan como agua de baño. El Black Friday, además, ese viernes negro, que no es precisamente negro, luego charlaré con nuestros invitados y explicaremos un poco más de dónde viene etimológicamente y de dónde viene esta costumbre, pero digo, el viernes negro, además, tiene este Black Friday una repercusión muy importante en los mercados financieros, ¿no? Me gustaría, bueno, que nos dieras ahí un pequeño barniz, siquiera mínimo, de cómo influye esto en los inversores y en los mercados. Influye mucho, porque lo que nos dice, nos da una sensación de cuál es la situación real del consumo minorista y, por supuesto, pues como una gran parte de los comercios, pues muchos casos generan hasta un 20-25% de todas sus ventas en estos días, ¿no? Entonces, esto puede suponer un picante brutal o un impacto muy fuerte y es un termómetro de lo difícil o de lo bollante que puede ser una economía. Daniel, perdón, sí, quería pedirte también una valoración. Hoy vamos a intentar estructurar y ordenar la noche, lo que nos queda de ella, de la mejor manera posible. Seguro que nuestros telespectadores lo entienden. Daniel, quería pedirte también una valoración muy rápida acerca, bueno, pues de una cosa de la que se ha hablado muy poco esta semana. Tristemente, porque en teoría era el objeto de todos los líos parlamentarios que hemos tenido, cuál es la propia estructura de los presupuestos generales del Estado. Las grandes cifras, ayer charlábamos ya con Roberto Centeno, teníamos aquí a Juan Carlos Bermejo, esta mañana yo en otro medio de comunicación, periodista digital, hablaba con otro buen amigo, economista también, Álvaro Climent. Todos coinciden en que la previsión de ingresos es completamente irreal, la de gastos disparatada y que además está construido sobre un cuadro macroeconómico que está completamente desactualizado, con lo cual son unos presupuestos que nacen muertos. Yo no sé cuál es tu opinión. Lo malo es que no nacen muertos, lo malo es que se van a aplicar. 188 diputados han votado a favor en los presupuestos que en su cuadro macro han sido completa y absolutamente invalidados por más de 20 organismos internacionales y ese cuadro macro informa las estimaciones de ingresos que por supuesto, como tú bien dices y está diciendo todo el mundo, pues claramente están sobreestimadas, pero lo peor es que los acuerdos a los que se han llegado con algunas de las formaciones minoritarias para que salgan adelante los presupuestos hacen también que la parte de gastos esté infraestimada. Por lo tanto, estos no son unos presupuestos, estos son, yo siempre lo digo, son la lista de la compra de un burócrata y no tienen absolutamente nada que ver con lo que es presupuesto que además es la herramienta más importante del gobierno y que debería ser una fuente de capabilidad y de estabilidad. Aquí la estabilidad solamente se consigue desde el punto de vista de que se ha acortado ese presupuesto con una serie de partidos que lo que han sacado son otras cosas y la credibilidad es nula. Pues, bueno, pues todos los economistas independientes, los mejores economistas de este país coincidís, con lo cual, pues bueno, no sé muy bien a qué aspira el figura ni qué más mentiras o propaganda nos querrá vender la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por haberme acompañado unos minutos esta noche en el arranque de Los Intocables. Te envío un abrazo, cuídate, amigo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.